Fuimos a conocer la tienda que no tiene cajeros y tú solo toma las cosas y te vas. Aprovechando nuestra visita en San Francisco, Estados Unidos, quisimos reconocer la experiencia de compra automatizada de Amazon Go. Esta tienda tipo supermercado que no utiliza cajeros. Solo entras, tomas lo que necesites y te vas. Y es verdad que es así. Pero en una primera interacción debes considerar lo siguiente. Primero, debes entender que Amazon Go funciona a través de la app homónima que se conecta a tu cuenta Amazon y una tarjeta de crédito asociada. Si no activas todo eso en la aplicación, simplemente no entras a la tienda, ya que validas tu entrada con un código que aparecerá en tu celular. Una vez dentro, puedes encontrar productos simples, desde bebidas a comidas para consumir en el día. Los tomas, agarras una bolsa si la necesitas y te vas. Una vez fuera, a los pocos minutos, la app se actualiza con los productos que compraste y ya fueron cobrados a tu tarjeta. Ojo, las bolsas son tu carrito de compra, ya que además de no tener cajeros, tampoco hay canastas o carros en esa tienda. Más noticias de tecnología se publican todos los días en omageek.net. Chau. 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 Chau.